Flaco, ay Dios, Flaco, da vuelta por favor. A ver, muestro. Sí. ¡Sí! ¡Bueno! Bueno. Doy vuelta yo. ¿Cómo? Doy vuelta. Pero me tenés de un susto. No sé, a ver. Pero esperá, ¿hago el último aviso? No, me aguanto ni yo con el último aviso. Vos querés decir, bueno, le doy vuelta. ¿Dóy vuelta? Sí, dale. Está ansioso. A ver. Ay, no sé. Dale. Igual si haces, me muero. A ver. No, si haces todo. Bueno, bueno, dale. No, pero esto si no está, es una película de me muera. No, por ahí mañana es otro tipo de programa. Porque cambio, se vienen ahora los perros. Ocho escalones y... A ver, da vuelta. ¡Hasta la vida! ¡Hasta la vida! Sí, mira ahí. Cambiaba, te juro que cambiaba. Me iba directo a hablar con las... ¡Sí! Bien, bien, mira ahí. Bravo. No, 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 no. Es que se veía, yo sabía. Pero en un momento dije... Vengan los dos, por favor. ¡Bien! Vengan los dos, por favor. Piensen que... Ay, le di la mano. Ah, le di la mano. ¿Te da vergüenza este momento? No, no. ¿No? ¿En serio? ¿A vos? No, no. No. ¿La luz la dejamos a full? Un poco baja. Bajar, bajar. No, sí, bajar. A mí me da más vergüenza que a ellos. Pero, pero, esperá. Esperá, un segundito. ¿Ustedes piensan que... ¿Cuál es la música? Habíamos dicho De Cerati, adiós. ¿De Cerati? Adiós. Adiós, De Cerati. Mirá, poné el tema. Gracias, Musimundo. Uy. Que con su más de 200 sucursales nos acompañe con los premios. Musimundo, parte de tu mundo. Es muy bueno. Sí. Qué lindo tema que me dijeron, por favor. Ahí canto. Ahora este Cerati, ¿cómo se...? ¿Puede ser que le esté pasando lo de Gardel, que cada vez canta mejor, Cerati? Sí, sin duda. Es increíble. Sin duda, sí. Es increíble lo que... Cómo la música y el arte se completa con los otros. Porque... Creo que con la música te podés, digamos, expresar, comunicar. Es lo... Es verdad. Yo sé de poner así en Facebook un tema de... Y digo, no pongo ni le pongo nada encima. O sea, ya el tema habla. Vamos a la porcí sola, exacto. Claro, es verdad. Tiene razón. En Palacio de la Papafrita, donde siempre son las 12 para comer, los invitamos a sus cuatro sucursales, Costanera, La Valle, La Pri de Corrientes. Gracias, Musimundo, que con sus más de 200 sucursales nos acompaña con los premios. Musimundo, parte de tu mundo. Gracias, Confitería Peche, por el catering. Disculpen, pero quiero hacer todo para que... No pasa nada. Para participar en 13TV.com. Sí. Y si se te arma una pareja así como, bueno, ahí está. Bajemos la luz y vas a... Sacá todo, sacá la música, sacá la música, baja la luz, baja la luz. Y ahora, cuando yo me voy, que ya están ellos, poné cuando quieras el tema. El uno para el otro. El uno para el otro, locutor. Sí, 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 sí. Ay, te juro que venía. Bien, bien ahí. No, yo vengo y los tapo un poco, güey. Sé que te da cosa, o sea, todo. No, va bien, tranquilo. Todo bien, tranquilo. Bueno, el... Se armó. Ah, se armó. Se armó. Se armó y puede seguir. Ojalá que pase como esas parejas que después nos mandan. Che, estamos acá. Ojalá. Eso, eso. Puede ser. Bueno, el aplauso... ¿Los puedo venirse de la mano para ver? No, 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 es que yo los obligo, digo. La otra, la otra. Bueno, bueno. Bueno, qué pena. Muchas gracias. Los dos genios, los dos genios. Gustazo, maestro. Mirá, el chabón para mí me reagradece. Porque está, tú vienes. Pero porque es verdad que... Súper correcto, vienes. Sí, yo te digo, no sé, ese... Ay, qué lindo cuando es. Qué alegría. Qué lindo cuando es, locutor. Sí, sí, sí. Ay. Ay. Vení. Necesito compartirlo con alguien. Pablo. ¿Dónde estás, Pablo? Vení, me das un abrazo grande. Me das un abrazo grande, pero vos ahí, vos ahí y yo acá, ¿eh? Yo acá. Y tranquilos, para participar, el 13TV.com. Sí. Nos vamos a acercar y nos vamos a dar un abrazo, abrazo de gol. Abrazo de gol. Alejate un poquito más, alejate un poquito más. Nos vamos a dar un abrazo de gol. Porque para participar, el 13TV.com. Porque hubo chape, porque sos un fenómeno. Y abrazo de gol. Bro. Yabas esperando huecos que no volverán. Brotando entre rechazos del mismo...